¡Únete a la familia Kids Hut! Tofu, despierta. Es hora de ir a la escuela. Pero tía, el autobús escolar llega a las ocho. Tofu, ¿no lo recuerdas? Hoy tienes que ir a un picnic escolar. El autobús escolar llegará un poco antes hoy para eso. ¿Picnic escolar? ¡Oh, sí! Lo había olvidado. Pero ¿puedo dormir cinco minutos más, tía, por favor? Perderás el autobús, Tofu. ¡Vamos, levántate! Ok. Tofu, por favor, date prisa. Estás perdiendo el tiempo. Si no, no podrás llegar al picnic de la escuela pronto. Todavía tengo media hora para tomar el autobús, tía. La administración del tiempo es muy importante para lograr cosas en la vida. ¿Qué significa eso, tía? Te contaré una historia rápida mientras te preparas. De acuerdo. El tiempo es valioso. Érase una vez un chico llamado Oliver que se fue de excursión con un grupo de gente. Oliver perdía mucho tiempo y, por lo tanto, se perdía muchas cosas siempre. Chicos, vámonos. O nos perderemos la hermosa puesta de sol en la cima de la montaña. ¡Sí, señor! ¡Vamos! Ah, guía, necesito tiempo para prepararme. Ya deberías estar listo, Oliver. Vuelve rápido. Te estamos esperando. ¡Sí, señor! ¡Ah! Oliver, por favor, apúrate. Estás perdiendo tu tiempo y el de los demás también. No podemos esperarte más. ¡Estoy aquí! ¡Vamos! Todo el mundo está subiendo la montaña, mientras Oliver se queda atrás perdiendo todo su tiempo. ¿Dónde está Oliver? No puedo verlo. Guía está descansando ahí. ¡Oliver, date prisa! Oliver se levanta y camina hacia el grupo lentamente. Todos comienzan a moverse también, ya que están seguros de que Oliver está detrás de ellos, mientras todos suben la montaña. Oliver pierde el rastro del grupo otra vez, porque estaba perdiendo el tiempo. Empieza a entrar en pánico, ya que estaba perdido. De alguna manera encuentra el camino y llega a la cima de la montaña. Pero cuando llega, el sol ya se había puesto y todo el mundo estaba caminando por la montaña. Todos los demás parecían tan felices de haber visto una hermosa puesta de sol. Pero Oliver empieza a llorar porque se lo perdió. El tiempo es valioso y no espera por nadie. Una vez que empiezas a organizar tu tiempo correctamente, lograrás muchas cosas hermosas en la vida. Esa fue una gran historia, tía. Manejaré mi tiempo y llegaré al picnic. Sí, Tofu. Ahora ven rápido o perderás tu autobús escolar. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. ¡Suscríbete aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!